de las olimpiadas Jalisco es uno en trece ocasiones consecutivas la verdad felicidades a todos bien y seguimos con Guillermo Torres y con Cuauhtémoc Guillermo se nos está terminando el tiempo pero es importante que nos digas porque por ahí supe que a la hora que conseguiste el boleto fue algo lleno de tensión de nervio que inclusive tenías que andar buscando luchando contra el rival y contra el tiempo para poder asegurar el boleto pues si fue un momento donde el tiempo se congele y para los segundos parecen minutos eran 29 segundos de estar aguantando porque empate y en la lucha el que empata gana entonces yo iba ganando faltan 29 segundos y pues agarrarte las muñecas cabezazos pica los ojos corre entonces cuando ya faltan como dos segundos me di la vuelta y me empezó a corretear para ganar un punto y yo corrí dije no pues mi boleto ya lo tengo vámonos y entonces me persiguió me llamaron la atención pero no me molestaron el punto entonces ya se acabó el tiempo se acabó el tiempo pero el boleto ya de Londres la verdad es que es importante que falta que pasa que va a pasar en este tiempo hay viaje de preparación creo que son cuarenta y tantos días los que faltan si mira nos vamos al día 25 para alemania a un gran prex de ahí brincamos para españa hasta el día más o menos 16 de agosto que hay otro gran prex el gran prex de españa lo analizaremos si entra no entra pero hay campamento y es lo que nos interesa donde van a estar casi todos los atletas clasificados y si no pues la mayoría de ellos no y regresamos aquí sobre el 16 17 de julio y ya brincamos para londres el día 25 nos vamos casi 20 días antes a aclimatación y todo eso y pues realmente no hay mucho que inventar ya nada más es detallar algunos aspectos y ya llegar bien en un buen punto a la olimpiada como lo ves su mentalidad como yo lo veo muy feliz muy contento trae lonche debajo del brazo si supimos que vas a ser papá verdad también cuando hasta el 24 de diciembre o sea que a lo mejor te adelantan el niño adiós de londres o que estemos tranquilos muy contento lo veo muy muy a gusto muy pleno muy seguro y creo que este ha sido uno de los mejores años de tu vida no en todos los sentidos y yo saludo a su noche que vale oro se lo digo de hecho yo no me lo descuento si se atreve a hacerle algo porque le ha ayudado mucho que bien que cuál es tu mentalidad me modigo es un compromiso muy fuerte digo te vemos muy tranquilo no sé si haya nervios te hagan ansiedad como cómo te sientes tú pues si hay ansiedad para saber cómo es ese espectáculo de los juegos más grandes del mundo y pues estoy tranquilo porque no hay nada que inventar como dice el entrenador a dar todos los días en el entrenamiento y a la hora del combate dar todo todo por el todo como se dice y lo comentaba que en el corte comercial no está en la edad plena para llegar a juegos olímpicos 25 años 25 años yo he practicado con mucha gente que pues hay que hacer 20 giras que no hay que nada que inventar 44 días no vas a hacer lo que no hiciste en 20 años ahorita él está muy muy bien y hay que detallarlo nada para que llegue bien perfecto no se puede hacer otra cosa que no vaya hay quien dice que los deportistas a veces nosotros como medios los presionamos que la medalla que esto en este caso tú disfrutas lo que está pasando tú estás disfrutando esto si estoy disfrutando cada día que pasa lo disfruto al 100 para llegar a la competencia disfrutarlo todavía más y como mexicano que sientes si llegar con la bandera a pelear allá en Londres un orgullo para que vean que en méxico si hay madera de sacar sillón y bueno la posibilidad que ahí sí está digo pensar y es el anhelo de todos alguna medalla no que jalisco sería sus primeras medallas dependiendo de cómo les vaya y como todo atleta que bajó los olímpicos no quieren regresar con las manos vacías igual yo yo es todo por el todo así guillermo pues muchas gracias gracias por estar aquí en tu casa te deseamos lo mejor a ti a tu entrenador y a todos los que vayan a ir muchas gracias estaremos muy al pendiente gracias gracias a ti gracias por estar con nosotros aquí en tu casa muchas gracias y mucha suerte que también es mérito mi querido lalo nos vamos nada simplemente lo que comentamos de realzarlo esto digo a veces comparan los celeales a los mundiales en el fútbol esto la verdad vale oro y está es un orgullo que ves como mexicano que estás calificando la verdad a usted gracias por dejarnos entrar a sus hogares le recuerdo que tiene una cita con nosotros la próxima semana aquí en minuto 44 la verdadera cara del deporte y le recuerdo jalisco es 13 veces consecutivas gracias